La provincia ha sacado un nuevo decreto, el 822, donde establece que no celebrarán actas de infracción a las multas vencidas a partir del 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021. Es decir, a llevarle tranquilidad a la ciudadanía, que me habían hecho muchas consultas respecto a las licencias que se vencían luego a partir del día de mañana. Recordemos que el decreto anterior era justamente hasta hoy día, hasta el 30 de junio. Bueno, llevarle la tranquilidad de que eso se ha prorrogado, esta disposición provincial de no labrar actas de infracción hasta el 31 de diciembre. Esto es sumamente importante destacarlo, que esto rige para el territorio provincial, no así aquellos que quieran salir de la provincia. Es un decreto provincial, realmente. También se está trabajando justamente con el tema de lo que sería la prórroga. Se está trabajando con los CEL de los otros departamentos para ponernos de acuerdo en cuanto a plazo y emitir una prórroga que teníamos la potestad de los municipios de prorrogar las licencias. Eso se está hablando una vez que sacó el decreto la provincia, solicitándonos eso, se van a hacer reuniones para establecer prórrogas puntualmente a las licencias vencidas. Eso todavía no está vigente, eso se está hablando, nos estamos poniendo de acuerdo porque si un departamento prorroga, la prórroga de Junín es distinta a la de San Martín, va a generar muchos problemas, ¿verdad? O sea, la policía no va a saber, depende de qué departamento sea, la licencia está vigente o no. Entonces eso nos estamos tratando de poner de acuerdo todos los departamentos para emitir una prórroga, todo consensuada, ¿verdad? Pero hoy es en la provincia, el decreto es provincial, es decir, cualquier licencia que circule vencida desde el primero de marzo hasta el 31 de diciembre puede circular tranquilamente en la provincia y no le van a hacer actas de infracción, ¿verdad?